El panameño Catalino Becerra se enfrentará en pelea a 10 asaltos al argentino Jorge Barrios, campeón mundial del organismo denominado World Boxing Union o Unión Mundial de Boxeo, con sede en Inglaterra. Este pleito se realizará en Argentina el sábado 28 de este mes de agosto. Esa misma noche, en el gimnasio auditorio de la ciudad de Las Tablas, se efectuará una interesante cartelera de pugilismo profesional, en la que el santeño Raúl Alonso se medirá al chiricano Arquimedes González en pleito a 4 asaltos y 124 libras. En otros choques entre santeños y chiricanos, Darinel Vergara se las verá con Oldemar González a 4 rounds y 154. José Collins va a 4 asaltos y 124 frente a Donis Gutiérrez, que es debutante, al igual que Grimaldo Pérez que va contra Ovidio Mujica. Y se incluye también el choque a 4 rounds y peso de 147 entre Anselmo de León y Jorge González, ambos oriundos de la provincia de Los Santos. El sábado pasado les adelantamos los detalles de la cartelera de Panafrom, que será aquí en la capital el 4 de septiembre. El 16 de ese mismo mes, en la Arena de Colón, Demetrio Pambelé Ceballos peleará título Junior Welter de la Fedelatin ante el mexicano Antonio Gallegos. El campeón nacional pluma, el chiricano Luis Zamudio, se enfrentará al invicto Wilmer Gómez. El también imbatido Vicente Mosquera va contra Víctor Pérez de Chiriquí y se están gestionando otros dos encuentros. El viernes 17 de septiembre en el Nuevo Panamá, veremos el campeonato mundial de boxeo femenino de las 168 libras, entre la norteamericana Kathy Rivers, esta que estamos viendo en acción, frente a su compatriota Valerie Malford. Esta otra mundialmente conocida peleadora, Bonnie Canino, chocará a 6 asaltos y 126 libras con Tamara Braxton, ambas estadounidenses, al igual que Vicky Woods, que será la rival de la panameña Ana Pascal, a 6 asaltos y 138 libras. La programación contará con otros cuatro encuentros masculinos entre destacados fúgiles de nuestro país. La próxima semana conversaremos con la señora Diane Lee Fischer, la dama más destacada entre los promotores de boxeo de los Estados Unidos, cuya empresa va a estar montando el gran programa del viernes 17 de septiembre en el gimnasio Nuevo Panamá. Vamos a estar viendo también el emocionante combate entre Wilmer Gómez y el colonense Idelfonso Salcedo. Les comentó Héctor Villarreal. DBM presentó... ¡Explosión del boxeo! ¡Explosión del boxeo! Sean todos bienvenidos a Explosión del boxeo. Hoy veremos el emocionante combate a 8 asaltos y 135 libras entre el aguerrido peleador colonense Idelfonso Salcedo, que empacó en su más reciente pleito, y el capitalino Wilmer Gómez, que llega a esta pelea en condición de invicto. Conoceremos también los detalles de todas las próximas carteleras de pugilismo...